Las autoridades de salud pública la tarde de este jueves emitieron una alerta por el brote de casos de disteria que se ha reportado en diversos puntos del país. En estos momentos hacemos la conexión virtual con la doctora Águeda Pichardo. Águeda Pichardo es la directora del Hospital de Niños Arturo Grullón en esta ciudad de Santiago y hasta hace poco directora o presidente de la Sociedad de Pediatría en la Regional Norte. O sea que está más que avalada para hablar de este tema. A ustedes doctora las gracias por acudir a nuestra solicitud y las buenas tardes aquí en Teleuniverso al Día. ¿Cómo se siente? Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy bien. Gracias a Dios. La disposición de responder sus preguntas. Doctora, ¿por qué hoy, 9 de abril del 2021, resurge el tema de la disteria? ¿Por qué en esta fecha se empiezan a registrar esta gran cantidad de casos? La disteria es una enfermedad prevenible por vacunas. Cuando disminuimos la administración de las vacunas, como ha ocurrido durante la época de pandemia, que las madres no han llevado los niños a vacunar, hay la posibilidad de que tengamos un brote epidémico de disteria o de otras vacunas, enfermedades prevenibles por vacuna. Entonces, puede ser varias razones. La disminución, o pienso que sí, que eso es, la disminución en la cobertura vacunal. Si disminuyo la administración de las vacunas en los niños, en cualquier momento puede haber un brote de una de esas enfermedades prevenidas. Tenemos como foco a los niños, los infantes, pero ¿es exclusivamente esta enfermedad de los niños o es que no es muy abundante en los adultos? Es una patología básicamente pediátrica. En los adultos no se encuentran frecuentemente porque, como ya, es una, vamos a empezar primero que la vacuna se administra en todos los hospitales, en todos los centros, los seguros las cubren. Entonces, la cobertura es buena. Entonces, normalmente todos los adolescentes y los adultos ya tienen su vacuna administrada que ha creado anticuerpos. Los niños no, es una patología básicamente pediátrica. Doctora, con el tema de la disteria, ¿se podría establecer un rango de letalidad para saber qué tan devastadora podría ser esta enfermedad? Porque uno se alarma cuando hablan de disteria, pero realmente, ¿qué tan letal podría ser para los infantes el contagio de esta patología? La disteria, diagnosticada a tiempo y manejada a tiempo, que es fácil el manejo, la posibilidad de muertes no es una patología que lleve a mucha mortalidad. Una de las causas de muerte de los niños con disteria es que la toxina de la disteria produce alteración cardíaca, pero un paciente que no se maneja adecuadamente puede llegar a la muerte. Lo más importante de la disteria es la prevención y la prevención se realiza con la vacunación, como dije anteriormente, pero además otra forma de evitar la muerte de prevención en segundo grado es que el paciente, después que la madre, se encuentran que tiene manifestaciones clínicas como fiebre, como ronquera, como una tos ronca, como decimos nosotros, una tos perruna, cuando tenga esas manifestaciones clínicas, debe acudir al pediatra para que, y más en estos momentos, para así hacer el diagnóstico. Importantísimo, importantísimo que acudan a los centros de salud, que acudan a su pediatra, siempre que una madre vaya a su pediatra, debe llevar la tarjeta de vacunación para nosotros saber. En esos momentos es más imprescindible, es de suma importancia que las madres vayan donde su pediatra o vengan aquí a este hospital, en este hospital tenemos la vacuna contra múltiples enfermedades prevenibles, es totalmente gratis, y así mismo lo tenemos en los diferentes sustentos, pero pueden acudir a este hospital. Si hacemos eso, difícilmente el paciente va a tener una contaminación. Si hiciéramos una revisión de los pacientes actuales, que anteriormente han tenido disperia, cuando hacemos la historia clínica, vemos cómo esos pacientes tienen o no tienen las vacunas, ninguna, o tienen un esquema incompleto. Eso del esquema incompleto es importante, porque el tener una sola dosis o dos dosis de la vacuna no me evita que el niño se enferme, debe tener un esquema completo de vacunación. Y para eso es muy importante ir a su pediatra y llevarle su tarjeta de vacuna. Tuvimos la oportunidad de leer el comunicado de la Sociedad Dominicana de Pediatría y justamente la premisa de que el temor a los contagios del COVID-19 es lo que ha alejado a los padres de los consultorios para llevar el plan de vacunación adecuado en sus niños. Una vez se detecte alguno de estos indicios que usted ha señalado, y en el tiempo que se detecta en la casa, quizás esa plasma en la garganta, alojada en la garganta del niño, y en cuanto pueda llegar al consultorio o a donde su pediatra, ¿qué medidas podría tomar una madre o un padre para evitar entonces el avance devastador de la enfermedad en ese plazo? La medida más importante es sospecharlo. El niño dice, que la madre dice, tengo el niño tosiendo, ya oí que la doctora dijo que tiene una tos rara, como perruna, como un perrito ahogado. Tiene dificultad respiratoria. Lo importante es ir directamente al médico o más a la emergencia del hospital. Y en esa emergencia del hospital, vamos... Bueno, ahí se está entrecortando la comunicación con la doctora Águeda Pichardo. Vamos a ver si... Bueno, ahí la tenemos nuevamente. ¿Podría repetirnos, por favor, doctora? La emergencia del hospital, van a tomar las medidas, van a hacer el diagnóstico, que es un parte de placer. El niño tiene generalmente la croma orofaringe muy roja, llena de membranas. Y sí, esa membrana le impiden que el mismo residiera adecuadamente. Pero ese agente causal, o sea, el polinibacterio dipteria, el que produce la dipteria, va a producir una tosina que se va a la sangre y le va a producir daño en el corazón, daño renal, a diferentes órganos. Entonces, lo más importante es... Por último, ¿guarda esta enfermedad en relación alguna con el aspecto climatológico o no? Perdón, no la escucho. Sí, le preguntamos si esta enfermedad guarda algún tipo de relación o no con las condiciones del tiempo, con el clima. Me va a escuchar, pero no lo escucho todavía. Queremos ratificar entonces que no se escuche, verificar que no se escuche. ¿No se escucha ahí? Bueno, al parecer entonces estamos teniendo problemas con el audio, en la conexión. Si podría decirnos la doctora si ya no se escucha. Bien. Ok, le preguntamos si hay alguna relación de esta enfermedad dipteria con las condiciones del tiempo, con el clima. Porque vemos que tenemos unos días muy fríos últimamente. Bueno. Sumamente incómoda se hace la reconexión. De todas formas, agradecemos a la doctora Águeda Pichardo, médico pediatra, directora del Hospital de Niños Arturo Grullón, en esta ciudad de Santiago. Importantes aspectos destacó en cuanto a la prevención de esta enfermedad. A los padres alerta con la carta de vacunación de sus niños e inmediatamente detecte uno de los síntomas que ha indicado la doctora Pichardo. Acudir a una emergencia más cercana posible o a su pediatra en ese momento. Un consultorio pediátrico en cualquier centro. Para evitar entonces que esto empeore y podamos luego lamentar la situación. Gracias, doctora.